En Cochabamba se lleva adelante el encuentro sobre desafíos de la ley 348, tomando en cuenta que 7 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia. Considerando que en Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufren violencia de género y que hasta la fecha es considerada uno de los países que ocupa el primer lugar con más casos de feminicidio en América Latina y el Caribe, el proyecto Vida sin Violencia de la Cooperación Suiza organiza encuentros departamentales sobre los avances y desafíos en el marco de la ley 348. Estamos entre los primeros países de América Latina y el Caribe, el primer lugar en índices de feminicidio, primero o segundo en violencia sexual y bueno, 7, más de 7 de cada 10 mujeres en nuestro país sufren algún tipo de violencia. Los tipos de violencia más recurrentes en nuestro país son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, seguida de la violencia patrimonial y finalmente el feminicidio. En estos encuentros departamentales analizan las dificultades que existen para la correcta aplicación de la ley 348 en la que buscan generar acuerdos entre actores locales, entre instituciones del Estado, para cualificar este importante servicio. Identificar los principales cuellos de botella en el funcionamiento de esta ruta y sobre todo para identificar también buenas prácticas. Sabemos que hay problemas, existen feminicidios en el país, hay problemas de institucionalidad, dilación de justicia. Para tomar en cuenta el proyecto Vida sin Violencia es de la Cooperación Suiza en Bolivia, cuyos componentes es la prevención y la atención en al menos 80 municipios en Bolivia.